Delegado de Gobernación, ¿cómo estás, estimado? Buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto, ¿cómo estás? Bien, a ver, dinos, ¿cuál es la situación por lo que está ocurriendo allá en el sur o ahorita? ¿Cuál es el reporte que tienes de cómo manece Bicam en los yaquis? Faltaba solo escuchar al delegado de Gobernación al respecto. Gracias, gracias Luis Alberto. Mira, pues yo te puedo manifestar que Gobernación, desde el momento mismo en que pasó el incidente, desde el mismo viernes por la tarde, empezó a activar las acciones necesarias para estar atento y sobre todo en una orden muy puntual, que era el restablecimiento del orden, buscar coayudar con las autoridades estatales y las propias autoridades de la etnia, que se restableciera la tranquilidad en los pueblos yaquis y se restableciera también las condiciones de paz para que las familias no estuvieran con esa zozobra, con esa incertidumbre, lo que pudiera suceder de nueva cuenta. Y por la noche del viernes se enviaron agentes del Ministerio Público, tanto del Foro Común como de la Federación, para de inmediato iniciar las primeras investigaciones sobre el tema del homicidio, el tema de los daños por incendio, de las lesiones, y toda la serie de acciones o conductas que son presumiblemente hechos delictivos. Eso fue lo que se hizo el viernes, obviamente una coordinación muy estrecha con el gobierno del Estado, aquí yo creo que no hay niveles de competencia inmediatas que tendríamos que haber hecho una división, sino que trabajamos en común con el ánimo precisamente de restablecer ese orden. El sábado por la mañana yo me fui al Valle del Yaqui, estuve precisamente en San Ignacio, en San José, perdón, en San José de Bacu, ahí con el presidente municipal, estuve con un regidor de la etnia, en Yaqui, estuve buscando a las autoridades de Lomas de Bacu, desgraciadamente no pude localizar al señor gobernador, y posteriormente me reuní en una asamblea con los siete pueblos y gobernadores representantes de la tribu Yaqui. ¿Cuál era la intención? Bueno, tratar también de hacer frente común con lo que se estaba buscando, el diálogo, establecer condiciones para que se den. Este problema aquí, Luis Alberto, yo creo que el único camino para la solución es un diálogo entre las partes en pugna, en las partes en conflicto, es la única manera en que pueden resolver un tema común de la propia etnia, porque aquí son asuntos internos que ellos los resuelven conforme a sus usos y costumbres, y nada mejor y nadie mejor que ellos son los que pueden resolverlo. Sin embargo, pues, las condiciones no se dan, está muy intencionado el ambiente, están los conflictos a flor de piel, y lo que se trata de evitar es precisamente que vuelva a realizarse otro acto de violencia como el que se hizo el día viernes. Por eso, atendimos lo urgente de establecer un cordón de seguridad en todo el territorio de aquí. ¿Ahorita está así, acordonado? Todavía, todavía tenemos 100 elementos de la Policía Federal, de la Federación, en lo que es las inmediaciones del territorio de aquí, y hacia el interior del territorio se encuentran otros 100 elementos de la Policía Estatal, con el ánimo, pues, de estar patrullando la ciudad con el permiso de estos pueblos, y llevar a cabo operaciones de desarme. Operaciones de desarme, con filtros de revisión, con ver la manera en que la circulación por ese lugar y el tránsito se dé en mejores condiciones de seguridad. Entonces, todas estas acciones, Luis Alberto, se están implementando desde el día de ayer, con mayor intensidad, y la razón fundamental fue porque dentro de la asamblea, de la reunión que tuvimos con ellos, y las manifestaciones públicas que han hecho los gobernantes de Loma de Bacu, están exigiendo unas cosas naturales, y obviamente que necesitan una respuesta, el esclarecimiento de los hechos. Me voy con eso. Voy a hacer un corte y vuelvo contigo, Buencelado, si me permites. Sí, cómo no. Estoy con el delegado de Gobernación en Sonora, abordando el conflicto, y aquí volvemos. Si quieres tener un dulce comienzo, restaurante Lo Verde te espera para sorprenderte. Su cocina de altura cuenta con sabores exquisitos que te llevarán al cielo en cada bocado. Disfruta de distintos platillos, como huevos pochados, chilaquiles, quinoa dulce, entre muchos otros que te harán tocar las nubes. Está en Plaza Paseo número 111, Boulevard Navarrete y Boulevard Las Quintas, abierto de lunes a domingo, desde las 8 de la mañana. O bien, solicita el servicio a domicilio y tendrás el paraíso a la puerta de tu casa. Lo Verde, Heavenly Kitchen, 260-8607. Proyecto Puente regresa en breves instantes. A lo largo de 20 años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha impartido justicia electoral para favorecer tus derechos de participación política, como votar y ser votado, derecho a la información, libre afiliación y asociación, además de impulsar la participación política de la mujer y la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Nuestro compromiso es dotar de certeza a los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 20 años protegiendo tus derechos políticos. El mundo ve a México como un gran protagonista de la globalización. En el Senado, hacemos leyes que protegen nuestros recursos para aprovechar las oportunidades de negocios del mercado mundial. Y así, fortalecemos nuestra presencia en la Agenda Internacional. Senado de la República. Legislando con visión de futuro. Sexagésima Tercera Legislatura. Diplomado en negocios y administración. Dirigido a profesionistas interesados en la nueva forma de negocios e innovación. Tocando temas de tendencia de MBAs a nivel global. Networking y desarrollo de empresas competitivas. Comunícate al 310-0472. O búscanos en Facebook como Diplomado de Negocios y Administración. Certificado por la Universidad La Salle Noroeste. Iniciamos este 29 de octubre. Orienta Consulting y HRD invitan. La cobertura aquí es completa. En Megacable tenemos la fiesta. No se te pase. Ningún partido. Aquí todos los tenemos en vivo. Contrata TV más Internet por 489 pesos al mes con dos meses de telefonía ilimitada. En Megacable la liga es toda nuestra. 690-0000. Tarifa promocional. Nuevamente le pido que meta usted la mano y que saque usted otra fichita para ver qué es lo que la suerte que tiene ahora saca una espantosa épis. ¿Qué rollo? Sushi a la mexicana. Prueba los nuevos rollos Percheroll y Pizaroll. 69 pesos. Promoción válida en sucursales Sushi Bar Quino y Puerta Real. Todo octubre. Porocoparmex. Una nueva generación de empresarios. 26 de octubre. Salón Partenón del Hotel Santoria. Conferencias magistrales. Activa tu liderazgo. El arte de recaudar capital. Vende más fácil. Innovación. Primer CEO Spotify Latinoamérica. Inspiración desde Cirque du Soleil. Boletos desde 250 pesos en Coparmex Sonora. Y forojovenes.mx. Infórmate al 214-4393. Emprender es trascender. Hace un año Sonora estaba abandonado. Oscuro. Lo primero fue abrir el gobierno. Limpiar la casa. Recuperar el diálogo y la confianza. Primero fue crear una fiscalía anticorrupción para castigar a quienes traicionen la confianza ciudadana. Primero transparentar todas las obras. Sonora ganó primer lugar nacional en transparencia por el portal tuobra.mx. Único en México. Ahora Sonora, nuestra casa y nuestro futuro se ven más transparentes. Primero lo primero. Sonora. Unidos logramos más. Estás escuchando Radio Fórmula Hermosillo. X, H, Y, F. En el 91.5 FM. Continúa la información. Proyecto Puente. Queridos radioscuchas, está por llegar el evento minero más grande de Sonora y de México. El doceavo Seminario Minero de Sonora 2016. Sociedad, minería, medio ambiente, tres eslabones, una cadena responsable. Seminario Minero de Sonora 2016. Del 25 al 28 de octubre. En Expoforum. 253 compañías expositoras. 40 ponencias técnicas. 10 conferencias magistrales. Inscríbase ya. Seminario Minero. Sonora.com Siete de la mañana con 30 minutos. ¿Qué hacemos con el estadio Héctor Espino? Rescatarlo, destruirlo, montar algo nuevo ahí. Y mucha, mucha participación desde ayer en Facebook, ahorita en Twitter, ahorita los leo. Ahorita voy a hablar con el encargado del boletaje, bueno, de Naranjeros, ¿no? En sí, representante, porque, pues, el estadio está abandonado, nido de delincuentes, ya lo quemaron. Pues, ¿qué esperan? ¿Que se caiga solo o qué? Y ahorita José Luis Ibaja, de Grada Norte, y también voy a hablar con José Luis Hernández al respecto, o especialistas en temas deportivos. Estoy hablando con el delegado de Gobernación del Conflicto, Yaqui. Ahorita, entonces, me dices, ¿está acordonado con seguridad el lugar? ¿Está bajo control la situación? ¿Tensa, calma? Wenceslao, Cota. Exactamente, está, está acordonado, está vigilado de una manera permanente, tanto el poblado de Lomas de, 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 de Acu, como el de Lomas de Guamuchil, haciendo un recorrido desde Vicampo, Tanitori, precisamente porque esa es la zona donde los propios, eh, eh, compañeros yaquis nos señalaron como zonas de conflicto. Sí, aquí, aquí es un importante señalar esto, Luis Alberto, a raíz del incidente donde, pues, salieron a reducir armas de fuego, que, que, eso puede ser lo que le tomas, dice, proliferan armas de fuego dentro del territorio, y hay gente extraña dentro del territorio que anda armada, por esa razón pidieron ellos que actuáramos con operativos de despistalización. ¿Y si, y si se está, y si se está llevando a cabo, está avanzando esto, la despistalización? Exactamente. Desde ayer. ¿Se están entregando ya armas? Pues, se están haciendo los filtros de revisión, y me imagino que las acciones y estrategias que van a marcar las policías van a hacer otro programa también de entrega de armas. ¿Cuántas armas se han entregado? ¿Hay información? No hay información. No hay información, yo no la tengo. Sería bueno irlo sabiendo. ¿Cuál sería tu valoración del conflicto, Wenselau? Porque, a ver, ¿por qué no está Secretaría de Energía hablando, la CFE, que es la involucrada al respecto? Es decir, es una obra privada donde convergen intereses del gobierno federal, porque finalmente el objetivo del gasoducto es generar electricidad a un menor costo. Así es. Wenselau, ¿dónde está Secretaría de Energía y la CFE hablando? Bueno, yo creo que los procedimientos que ellos han manejado, han ya transcurrido, por ejemplo, el proceso, el famoso proceso de consulta, ir a visitar a las comunidades yaquis, buscar la forma en que explicar el proyecto, todo ese procedimiento... ¿Lo están haciendo? Ya lo hicieron, ya lo hicieron, según la información que yo tengo, ¿no? Entonces, ahorita van en el proceso de construcción. Yo pienso, Luis Alberto, que primero tenemos que arreglar lo urgente, y luego inmediatamente establecer las condiciones para las que se sienten al dialogar los grupos antagónicos de la tribu, para que ahí, en ese diálogo, coadyuven las otras autoridades. Si hay necesidad de que requiera la presencia de la Secretaría de Energía, de Semarnat, las presencias del propio CDI, el gobierno de Estado, yo siento que ahí estaría la condición para que esto se destrabara. Aquí un problema fuerte, es evidente, es el famoso gasoducto. Unos están de acuerdo, otros no están de acuerdo. Bueno, pues hay que ir buscando la condición para que las partes directamente involucradas, que son los yaquis, tengan elementos de apoyo con las autoridades federales y estatales, que lo ordenan destrabarlo. Entonces, ¿cómo está ahorita? ¿Tensa calma? Tensa calma, pero, al fin de cuentas, controlado. Creo que esa tensa calma no debe de cundir en una inquietud por parte de las personas que recorren la zona del Valle del Yaqui. Hay condiciones muy favorables, no tienen por qué preocuparse el ciudadano civil. Y ahí en el Yaqui, pues también, las condiciones de la comunidad y las familias están aseguradas. Por último, hay, dice, según los opositores, una orden judicial que pide que se frene la obra. ¿Es así? Es así. Hay una suspensión, está esa suspensión todavía cuestionada jurídicamente porque están litigando. ¿No está firme? No está firme. Hay una suspensión en donde manifiestan ellos que se suspenda la obra en el territorio de Lomas de Baco. No, pero la juez Rosario Alcantar, es decir, desde abril, ¿no? Es decir, ¿está ese juicio o ese, vamos a decirlo...? Esa orden, esa suspensión. Sí hay una suspensión, por eso. A raíz de un amparo que presentaron precisamente en Lomas de Baco. ¿Está firme la suspensión? Bueno, esa decisión está firme, bueno, está dictaminada, dice Alberto, porque ellos mismos presentaron un recurso, porque constreñía la suspensión al ámbito territorial de Lomas de Baco. Exacto. Y ellos lo que quieren es que se amplíe a los 463 mil hectáreas del valle del Yaqui, que es la tierra del Yaqui. Pues entonces, ¿debería estar frenada la obra? ¿Esto pone en riesgo la obra para que se frene? Si ya judicialmente se está ordenando que se pare la obra. Yo pienso que la decisión la va a tomar precisamente la autoridad judicial en su momento cuando resuelva la impugnación. Uy, vamos, pues otra película como el acueducto, ¿así no la llevamos? Espero que no, espero que no, porque esto es urgente que se resuelva, que se establezcan las condiciones tanto legales como de hecho con las autoridades para que esto continúe. O sea, ¿la obra continúa ahorita? La obra está ahorita en posibilidades de que continúe, por lo que te estoy comentando, pero no están trabajando en este momento. No están trabajando. Así es. Ok, está firme entonces, pero está impugnada y la autoridad judicial es quien dirá. Así es, así es. Bueno, gracias, Wenceslao. Es un placer saludarte. Igualmente, delegado de gobernación, pues yo veo lo mismo que el acueducto en materia legal, si hay una suspensión, pero la autoridad judicial dirá lo último. Bueno, dice que el acueducto.